¡Sigue empezando! ¡La super buena onda! ¡Y el cantante más completo, Javier Lolares! ¡Vamos a recordar! ¡Recordar es volver a vivir! ¡En volver al pasado, señor! ¡Es retro! ¡Claro! ¡Y dónde suena, gente! ¡Arriba las botellas! ¡Arriba! ¡Dónde está la familia Guamán! ¡La familia! ¡Guamán! ¡Y la familia! ¡La familia Obrín! ¡La gente de Cusco! ¡La gente de Corazón! ¡Y la gente de Cusco! ¡Cusco! ¡Dios, señor! ¡Dios, señor! ¡Corazón! que nos amamos con locura. ¡Vaya chiquita! Las estrellas y la luna son vestidos. Son vestidos de nuestro amor verdadero. A la salida del colegio, el pucho para su pintura, el esquivito del parquecito, ¡Ay, no, no! Ahí en el punto, ¿sabes tú? ¡El aeropuerto! ¿Te acuerdas de recreo? ¿Te acuerdas de recreo? ¡Ya tú sabes, el costadito! ¡Tu patita al aire! ¡Ya tú sabes! ¡Muchas amoradas! ¡Muchas amores! ¡Si lloraras! ¡A tu nombre! ¡A tu nombre! No es posible que te alejes de mi lado. ¡Ay, amore! A pesar que nos amamos con locura. ¡Oye chiquita! Las estrellas y la luna son vestidos. Son testigos de nuestro amor verdadero. ¡Ahora le cuento a tu padre, Cholita! ¡Ahora le cuento a tu madre, Cholita! ¡Cuando yo voy a mi casa, me ataca! ¡Y cuando voy al colegio, me sirva! ¡Ahora le cuento a tu madre, Cholita! ¡Ahora le cuento a tu madre, Cholita! ¡Cuando yo voy a mi casa, me ataca! ¡Y cuando voy al colegio, me sirva! ¡Ahora le avisa! ¡Ahora le digo! ¡Él se va a enterar! ¡Ay, él! ¡El profesor se va a enterar! ¡Ahí! ¡La tutora ya sabe! ¡Ya sabe, ya sabe! ¡Achórate! ¡A poquita come! ¡Tecito paga! ¡Mentito que yo le digo! ¡Herná Ponte! ¡Herná Ponte! ¡Herná Ponte nos vamos a la feña! ¡Herná Ponte está en su barrio de Rito y de Patricia! ¡Ahí así! ¡Tomará hace daño el Ramponte! ¡Otra vez! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La chela se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Super! ¡Buena vuelta! ¡Para qué más! ¡Y el descante más completo! ¡Aviel! ¡Oye! ¡Saxe marita! ¡Eh! ¡Eso! ¡Báilalo! 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 ¡Saltando, zapatito! ¡Saltando, zapatito! ¡Saltando, zapatito! y ahora el día la colita, la colita, la colita, la colita, la colita, la colita, la colita dicha chica que está bailando, dicha chica que está bailando se aparece a Santa Rosa, se aparece a Santa Rosa es tu pequeña compañía, es tu pequeña compañía se aparece a Santa Rosa, se aparece a Santa Rosa vamos Paulina, vamos Paulina, vamos Paulina, vamos Paulina Paulina por aquí, Paulina por allá, Paulina por aquí, Paulina por allá por allá, de la colita, déjame más bordeauxita arrrrrrrrrr, pio 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 achócale, achórate, 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 achórate achórate, achórate, achórate achórate, achórate ocio a gum Bra would, sí vamo' a Cochamarta, porque hay que cantar la Paulina ¡Cucha América! ¡Cucha América! ¡Eso! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Y llorando! ¡Sigue las canciones! Tengo una chiquita bonita, preciosa, se llama Paulina Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda, se llama Paulina ¿Qué significa mi adoración? La quiero Porque la quiero, la quiero Toda la noche te sueño, Paulina, que te tengo en mi brazo Poblita la noche, que es mi vida de adoración, la quiero Toda la noche te sueño, Paulina, que te tengo en mi brazo ¡Feliz cumpleaños! ¡Paulina! ¡Vota, Paulina! ¡Paulina, pásala bonito! Precioso lindo, siempre te bendiga De parte de mi esposo, de mi esposo ¡Tu linda familia! De parte de tu meta se cumpla, Paulina ¡De parte de la super buena linda! ¡Y dorar! ¡Y la chica! ¡Arriba! ¡Y Paulina! ¡Arriba! ¡Paulina! ¡Arriba! ¡Echo! Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda ¡Se llama Paulina! ¡Ahí está ya, Paulina! Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda ¡Se llama Paulina! ¡Paulina, salud! ¡Se llama Paulina! Que hoy en mi vida de adoración la quiero ¡Vota, Paulina! ¡Dónde está el esposo! ¡Dónde está el esposo! ¡Dónde está el esposo! ¡Dónde está el esposo! Que hoy en el cielo paulina ¡Siempre te doy una hija! ¡Vota, Juan! ¡Uy! Que hoy en mi vida de adoración la quiero ¡Todos mía! ¡Cantan, anh, pij changuri! No, Poblina, no te tengo ni razón Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé cómo puede empezar Ay, cuchadita, de mis amores, espero tu decisión Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé cómo puede empezar Ay, acuchada, de mis amores, espero tu decisión ¡Hola, hola! ¡Vamos a la iglesia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Me estuvo con chamarquino, escuchando el arco, señores ¡Ahí! 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 ¡Me suele! ¡El cochamarquino! ¡Iván, trajo la banquerita! ¡De tu chimpata! ¡El único cochamarquino! ¡Claro! ¡Cochamarquino! Así se baila Así me gusta En Coracora En el costo Y en todo el Perú Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Y ya cómo bailan las mujeres! ¡Y la familia! ¡La familia Guadalurri! ¡Y la familia! ¡Otodorri! ¡La familia Guadalurri! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sonido a mi chirri! ¡Soy su mamá la gringa! ¡Oye! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! A mi guaracina la voy a botar A mi cosquenita la voy a querer A mi ayacuchana la voy a llevar Como un chaberito en mi pantalón ¡Oye! A mi guaracina la voy a botar A mi cosquenita la voy a querer A mi ayacuchana la voy a llevar Como un chaberito en mi pantalón ¡Oye! ¡Así, así! Para abrir la rica chela, que señal ¡Claro! ¡Uy a verito! ¿Dónde está la cerveza? Una destapadora ¿Dónde está la cerveza? ¡El agua, el agua! ¿Dónde está la huita? ¡La huita, la huita mineral! ¡Cintura! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Muchacha! ¡Cintura cadera! ¡Hey, hey, hey! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Como baila, como goza ¡Como baila, como goza! Cintura con cintura Cada una subadera Cintura con cintura Cada una subadera ¡La gente de Cuso! ¡La gente de Cuso! ¡Cuso, Cuso, Cuso! ¡La gente de Ayacucho! ¡Ayacucho, friquito, mariave! y la mejor corrida de todo el sur nos vamos para los carnavales nos vamos al perro Kuchimai a comer de los netos huir ahí va chico rápido y ahora ese asito ese asito ese asito otra vueltecita 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 la super buena vuelta llorar hay palomita paloma paloma blanca uy palomita como nomas yo olvidaré como nomas me dejaré wow allá va cierto será que me quieres o me estarás engañando ay palomita avísame he puesto tiempo para irte olvidando eso hay paloma de palomar que viene dice que la paloma viene allá y luego se va tiene que hacer lo que tiene que hacer y se va viene con avión y se va se va el aeropuerto se va allá busco recuerdo hay mucho gusto recuerdo son recuerdos tú sabes bueno tú sabes y palomita palomita torcaza hay palomita 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 torcaza eso porque quiere volar tan lejos perderás mi cariño porque quiere volar tan lejos perderás mi cariño venga allá no arrepentir vengo a buscar arreglo 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 arrepentir vengo a buscar porque tan temprano piensas abandonar porque tan temprano piensas tú olvidar porque tan temprano piensas abandonar porque tan temprano piensas tú olvidar cervecita negra eso no se toma si sabe lo que tú lo tomas caro cuesta veinticinco lo que acabo toma mi chave cervecita me toma eso no se toma si sabe lo que tú lo tomas caro cuesta veinticinco lo que acabo chelita échale échale que salzad rira chelita salzad rira no me toman los cerveceros y no me toman los señora Claudino Adorri feliz cumpleaños felicidades que sigan al lado que sigan gozando ahí ¡¿Dónde están los cerveceros?! ¡Están tomando justo! ¡Tusqueña Dorada! ¡Claro! ¡Eso! ¡Es Sánchez y Ángel! ¡Hacen de costo! ¡Como yo! ¡Guámanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Guámanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Guámanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muévete! 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 ¡Muévete con la super buena onda! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡A la Sanchita! ¡Ya! ¡Hay que brindar la cervecita con sus pequeñas! ¡Muévete! 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 ¡Muévete!